Si lo ves, ir y te voy para el mundo entero, domingo 15 de septiembre, Día de la Morena de Amistad, aquí en Colombia. El torneo de la Alemania de Reca y Lejos, este es el torneo de mancho. Me marco los rojos, se salta los rojos. Tiro de esquina. Si lo ves, ir y te voy para el mundo entero, torneo de la Alemania de Reca y Lejos, torneo de mancho. Si lo ves, ir y te voy para el mundo entero, torneo de la Alemania de Reca y Lejos, torneo de la Alemania de Reca y Lejos. Te voy para el mundo entero, torneo de la Alemania de Reca y Lejos, torneo de la Alemania de Reca y Lejos. Tienen que la wella luna, torneo del Maps de lejos. Tionen limite en la luna, torneo de la Alemania y Lejos, torneo de Amistad, aquí en golecesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!